¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Iplix de Marruecos de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos el ganador del Iplix de Marruecos ha sido el portugués del equipo de ese tichita Antonio Félix Tacosta y bueno y además el segundo lugar fue para el alemán de la escudería BMW y Andretti Motorsport Maximilian Ganter o Max Ganter para abreviar. Y el tercer lugar fue para el actual bicampeón de la Fórmula E el francés también del equipo de ese tichita Jean-Éric Fernier y también por otra parte si cargamos un poco por ejemplo el único abandono fue para el piloto del equipo BMW y Andretti Alexander Sims. Ese fue el único abandono que hubo y bueno la próxima carrera de la Fórmula E a disputarse será el próximo 4 de abril el Iplix de Roma. Recordemos que ya no va a haber Iplix de Sanja por esto del coronavirus y bueno con esto me despido. Adiós que me fuera. Chao.